Ave María Purísima sin pecado original concebida. Tercera parte. La práctica de esta devoción. Capítulo 2. La práctica de la devoción al sagrado corazón de Jesús para todos los años. El Señor ha querido que haya ciertos días del año que se le consagren de un modo especial. Así ya en el Antiguo Testamento estableció determinadas fiestas solemnes y por esta misma razón la Iglesia también ha señalado unas fiestas y unas fechas que destacan por su mayor solemnidad. A Jesucristo debemos amarle en todo momento, pero nuestro Salvador ha querido que haya un día señalado en que sobresalgan más este amor. Y así como existe un día que se destina a honrar su precioso cuerpo en el Santísimo Sacramento y hay otros consagrados a sus sagradas llagas, ha dispuesto que haya uno singularmente dedicado a honrar su sagrado corazón. La fiesta del Corpus Christi se celebra con la exposición del Santísimo Sacramento, con procesiones solemnes y otros actos destinados a honrar al Señor. La solemnidad de las fiestas del Sagrado Corazón se debe ver en nuestras visibles señales del más sincero, del más afectuoso y del más ardiente amor a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. No está de más volver a repetir cómo fue nuestro Señor quien estableció esta fiesta. Un día de la octava del Corpus, mientras Santa Margarita María se hallaba delante del Santísimo Sacramento, colmada de más gracias que de ordinario, y movida del deseo de volver al amor por amor, se le apareció el Hijo de Dios y le dijo que para corresponderle debía hacerlo lo que tantas veces le había pedido. Y entonces el Señor, descubriéndome su divino rostro, me dijo, He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta agotarse y consumirse para testimoniarle su amor, y en compensación sólo recibe de la mayor parte de los hombres ingratitudes y desprecios. Pero lo que más me duele es que se porten así los que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes, después de la octava del Corpus, se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón, reparando de algún modo tantos ultrajes que se comulgue dicho día para reparar el trato interno. Y yo te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir con abundancia su divino amor a los que le honren así. Fin de la cita Estas palabras nos ayudan a entender bien cuál ha de ser la finalidad de esta fiesta. ¿Qué motivos han de movernos? ¿Y cuál es su fruto? Para recibir infaliblemente las grandes gracias que Dios nos promete, es oportuno puntualizar y poner con claridad cómo llevarla a la práctica. La fiesta La fiesta ha de comenzar la víspera, es decir, el último día de la octava del Santísimo Sacramento. Ese día se pueden leer algunos capítulos de este libro, sobre todo el primero, el segundo y el tercero de la primera parte, y el primero de la segunda, con el objetivo de impregnarnos bien de los motivos que deben movernos, las disposiciones que hemos de tener y los sentimientos con que debemos practicar todos los ejercicios de esta devoción. Intentaremos pasar todo el tiempo que podamos delante del Santísimo Sacramento, con un profundo respeto, rezando las oraciones que pueden leerse en este libro y otras, cada uno según su devoción. Por la tarde puede dedicarse una hora, o al menos media, a leer con aplicación y meditándolo el primer capítulo de esta tercera parte, para la fiesta del día siguiente, hemos de tener un cuidado especial para conservar lo meditado durante todo el día, si fuese posible en silencio, pues el recogimiento interior es una disposición necesaria, y por la noche, antes de acostarnos, sería bueno emplear, si se puede, como un cuarto de hora para reflexionar sobre la fiesta del día siguiente, y sobre los afectos que hemos de promover, ponderando la propia, que es amar ardientemente a Jesucristo, y reparar en todo lo que esté de nuestra parte, los ultrajes que recibe, en el más adorable de todos los misterios. Luego hemos de manifestar a Jesucristo nuestro deseo de pasar la noche entera, a ser posible, si se pudiera, delante del altar, rogando para ello, a nuestros ángeles custodios, que supla nuestra falta, para que se trate de un deseo sincero. Al día siguiente, hemos de procurar acercarnos temprano, con toda diligencia, a la iglesia saludarle. Hemos de procurar recogernos con estos buenos sentimientos, y si nos despertamos durante la noche, es menester adorar inmediatamente a Jesucristo, en la Sagrada Eucaristía, y renovarle nuestros deseos de cortejarle. Si podemos, sería muy bueno intentar consagrar todo el día siguiente, para honrar al Sagrado Corazón de Jesús, en el Santísimo Sacramento, desplazando, a otro día, los asuntos poco importantes que puedan diferirse. Es importante evitar la ociosidad, pues los menores momentos de este día son infinitamente preciosos. Tras levantarnos, nos postramos para adorar a Jesucristo, juntando en este acto de adoración, todos los afectos que caben en un corazón herido, y abrazado de amor, ofreciéndole todo lo que vayamos a hacer, en honor de su Sagrado Corazón. Los que tengan la dicha de albergar a Jesucristo en su propia casa, deben darse prisa, más que nunca, en hacerle la primera visita, y los demás deben procurar también visitarle cuanto antes. En lo posible, nuestra confesión debe venir acompañada de un dolor mayor y más perfecto que otras veces, a causa de la ingratitud que recibe, y sería bueno que nos acusáramos este día de nuestras propias irreverencias, sino, en particular, por lo menos, de modo general. Hemos de hacer todo lo posible para disponernos bien para la Santa Comunión, y como en este día hemos de suplir y remediar las faltas que hubiéramos cometido en las demás comuniones, podemos imaginarnos con qué devoción debemos comulgar. Es menester que nuestro profundo respeto ante Jesucristo sea una prueba clara de nuestro gran deseo de satisfacer las irreverencias pasadas, y nuestro amor ardiente, nuestra afectuosa devoción y nuestra fe viva al comulgar han de ser también señales de nuestros deseos sinceros, que remediar la tibieza y la irreverencia con que tantos otros comulgan. Y no pocas veces nosotros mismos hemos comulgado, movidos de dolor, debemos recibirle como a un Dios enojado al que deseamos aplacar por esta acción, como a un Salvador rechazado al que queremos ganarnos, o como a un Esposo disgustado con nuestra mala correspondencia a quien queremos amar perfectamente, de ahora en adelante. Así, de acercarnos al santo convite, con una extraordinaria modestia y con una profunda humildad, el mismo amor de Jesucristo nos inspira a cada uno los afectos y las acciones más apropiadas para esos momentos tan valiosos. Después de comulgar, considerando el gran amor de Jesucristo y nuestra inmensa ingratitud, postrados humildemente en espíritu a sus pies, haremos el acto de desagravio, con un vivo deseo de devolverle la honra. Aquí el corazón debe tener más parte que los labios, y mejor dicho, los labios no deben ser sino el intérprete de los sentimientos del corazón. A continuación, haremos el acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús y el del ofrecimiento, que se recogen en el capítulo cuarto de esta tercera parte. Tenemos que procurar emplear el resto del día muy recogidos y pasar a ser posible toda la mañana, a su mayor parte delante del Santísimo Sacramento, y todo el día en la práctica de buenas obras, y sobre todo, en una continua muestra de amor hacia Jesucristo. Por la tarde haremos la meditación señalada para este día, si nuestra salud u obligaciones no nos lo impiden. También podemos rezar las oraciones que se hallan en esta tercera parte, en algún momento del día, o leer algo más de este libro. Los que tengamos la ventaja de albergar a Jesucristo en sus propias casas, debemos acercarnos a adorarle en este día con mayor frecuencia, y pasar todos los ratos libres en el Santísimo Sacramento. El resto ha de procurar visitarle durante más tiempo que los demás días, y es necesario que todos procuremos visitarlo con una especial devoción, por lo menos unas cinco veces ese día. La primera visita ha de ser para agradecer a Jesucristo el amor infinito que nos manifestó, instituyendo este misterio. La segunda, en acción de gracias por todas las veces que lo hemos recibido en la Sagrada Eucaristía, y en particular por todos los beneficios que nos ha hecho. La tercera, para mostrarle nuestro pesar por todas las infamias que ha recibido de los infieles y de los herejes. La cuarta, para reparar en lo que esté de nuestra parte, las irreverencias, las impiedades y los sacrilegios que Jesucristo ha sufrido, incluso de sus propios fieles. La quinta, debe ser exactamente para adorar a Jesucristo en todas las iglesias del mundo, donde casi todos se olvidan del Santísimo Sacramento. ¿Le abandonan o le visitan tampoco? ¿Como lo que nos mueve es el amor a Jesús? Muchas personas añaden algunas buenas obras que se orienten a la misma finalidad. Algunos suelen visitar en este día todas las iglesias, o al menos muchas en las que se expone el Santísimo Sacramento, y procurar reparar el menosprecio que sufren en ellas. Otras procuran que se confiesen y comulguen en este día a algunos pobres, a quienes dan limosna, instruyéndolos bien. Muchos añaden algunas mortificaciones, y todos, en general, debemos esforzarnos por hacer lo que cada día, con una fe viva, con una intensidad, y con una devoción especial, y con un apasionado amor a Jesucristo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Gracias. 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 Gracias.